Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design. Les hablo desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de que nos acompañe el gran diseñador mexicano, Cristian Vivanco. Cristian es toda una referencia en el diseño en nuestro país y ha tenido la oportunidad de exponer en los escenarios de diseño más importantes del mundo. No se pueden perder esta charla, les va a encantar. Bienvenidos todos hoy a este podcast. Estamos súper, súper emocionados. Yo estoy súper emocionada porque hoy nos acompaña Cristian Vivanco. Cristian es un gran diseñador industrial aquí en México y no solamente en México, también ha generado fuertes lazos a través del diseño con América Latina, con diferentes países como Colombia, Chile, Argentina, etc. Y sus proyectos han sonado muchísimo, sus proyectos de diseño, porque también, además de ser un gran diseñador, ha expuesto en escenarios increíbles en los más importantes del mundo, como el Salón del Mueble, como Tokyo Design Week, como London Design, el Museum, bueno, los top, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, Cristian, muchísimas gracias por estar aquí. Súper bienvenido. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir, sumar. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Antonio. Es un placer estar con ustedes y platicar, de verdad. Gracias, Cristian. Y bienvenido también a este espacio, a este podcast. Y bueno, yo creo que para ir poniendo un poco en situación a nuestros oyentes, sería perfecto que te pudieses presentar, nos contases un poco tus orígenes como diseñador industrial, un poco tu historia, cómo llegaste a descubrir esa disciplina del diseño de productos que no es tan conocida hoy en día. Y yo creo que eso nos puede poner a todos en contexto. Claro. Gracias, Antonio, por supuesto. Pues bueno, ya como ya lo dices, yo soy diseñador industrial. Tengo un máster en conceptualización y desarrollo de producto. Y me especializo ahora mismo en diseño de mobiliario y accesorios, iluminación y cualquier cosa que puedas tocar y sostener entre tus manos y cargar con tu cuerpo. Ese tipo de objetos me llaman mucho la atención. Ahora mismo, en los últimos años, me he clavado mucho en trabajar con empresas particularmente mexicanas y no por una razón en particular. Solamente siento que hay buenas oportunidades en México. Hay una gran iniciativa. Hay un mercado ávido, interesado por madurar. Y me entusiasma mucho todo ese momento en el que me tocó vivir como diseñador industrial en México. Yo estudié en la Autónoma de San Luis, la Universidad Autónoma de San Luis, en la Facultad del Hábitat. Y posteriormente tuve la oportunidad de hacer un máster en Elisaba, en Barcelona. No sé qué más puedo comentarles de mis inicios. Si nos metemos un poquito más a fondo, pues igual les puedo contar que mi desarrollo profesional no ha sido lineal. En realidad yo creo que el de ninguno. Siempre es fácil dibujarlo como una línea recta y que todo lo tengas planeado y previsualizado. Pero la verdad es que no. La mayor parte de lo que he logrado hacer ha sido gracias a oportunidades, a muchísima suerte y a tener el privilegio de conocer a personas que me han dado el empujón cuando lo necesitaba. Yo creo que eso, las personas son claves en el camino. Y mientras más cercano al presente te des cuenta de eso, pues más las puedes aprovechar. Porque normalmente te das cuenta años después. Y nada, en relación a eso, pues les puedo contar sobre la idea de que nada es lineal. Como les decía, yo estudié en la Autónoma de San Luis y a la mitad de la carrera me cayó el 20 de que yo quería algo más, que yo quería probar suerte en otros lugares, que quería tener la oportunidad de reinventarme. Siempre a lo largo de toda mi formación desde niño, toda mi formación educativa, tuve esa sensación de no haber sabido cómo construirme a mí mismo y haber dejado que las circunstancias y la periferia lo hicieran por mí. Entonces, a la mitad de la carrera traté de encontrar el boleto, el golden ticket que me ayudara a reinventarme. Y en mi caso muy particular, pues fue mi trabajo, fue mi disciplina y la suerte que tenía de haber nacido con ese recurso de que sabía crear cosas y sabía diseñar. Y solamente tenía que aprender a perfeccionarlo. Entonces, nada, o sea, como que la mitad de la carrera decido clavarme duro en querer salir. Y yo para entonces llevaba ya unos años trabajando en lo que fuera para juntar dinero y poder salir, ¿no? Era un objetivo muy sencillo. Necesabas salir de ahí, para eso necesitabas dinero. Entonces fui mesero y bartender en varios cafés de San Luis. Carla Sabrá de, yo creo que el más conocido es Los Frailes. Estuve. Y obvio. Yo creo que estuve cinco años. Era el lugar de moda, era el lugar de moda. Si era total, todo el mundo quería ir ahí y estuvo padre, la verdad. Lo disfruté mucho. Obviamente es un trabajo de mesero, o sea, imagina, ¿no? O sea, no era nada, nada, no sé, fancy, pero me dio para juntar una parte de lo que yo necesitaba para poder irme a Barcelona. Y mis padres me ayudaron con otra parte para poder escapar, ¿no? Entonces, nada, me fui a Barcelona con una mano por delante y una mano por detrás. Él tenía dinero para vivir dos meses. Yo ya había mandado aplicaciones a más de 80 despachos de diseño industrial en España, entre Barcelona y Madrid, para trabajar. De esos 80, solo 5 me respondieron el correo y de esos 5, luego uno me dio un quizás. Todos los demás habían sido un no. Entonces, y todo esto lo supe antes de llegar a Barcelona, ¿sabes? O sea, antes de llegar a Barcelona yo ya sabía que tenía el no rotundo de casi 80 despachos de diseño que yo admiraba y no tenía más opciones. Entonces, nada, llego a Barcelona y voy a este despacho que me dio el quizás y era un quizás a trae tu portafolio impreso y te voy a revisar el portafolio para darte feedback y conocerte un poco más. Y era el despacho de un diseñador japonés llamado Hiroshi, Hiroshi Tsunoda, que había estudiado en Chicago, vivió en Estados Unidos muchos años y después se fue de vacaciones a Barcelona y nunca se fue de Barcelona. Y fue una experiencia desde el inicio muy fuerte porque cuando llego al despacho de Hiroshi me estuvo esperando afuera cerca de dos horas, aun cuando habíamos tenido una cita. Y estuve dos horas allá afuera, era en Poblenou, en la zona industrial de Barcelona, fea, todavía no estaba tan, tan de moda. Y cuando por fin me atiende, me dice, oye, dame un segundo, voy a salir a comprar algo de comer y regreso mientras y si no te molesta, mientras como veo tu portafolio. Y regresó con un kebab gigantesco y me pasó a su estudio. En ese entonces él tenía un despacho muy grande. Habrán sido unas entre 20, 25 personas trabajando en el despacho. Y de esas 25 personas, 20 eran creativos y el resto eran administrativos. Y de esos 20, 18 eran becarios y dos eran diseñadores pagados. Entro a la oficina con él, pasamos a la sala de juntas, abre su kebab envuelto en aluminio y pone mi portafolio, pone mi portafolio así en la mesa de juntas y empieza a comer el kebab. Y a las dos páginas el kebab empieza a chorrear salsa y salsa de yogur sobre mi portafolio. Y era mi único portafolio impreso y yo no tenía un euro para mandar imprimir. O sea, eso yo lo había impreso en San Luis y me lo había llevado a Barcelona y lo cuidaba como oro, porque era eso, era mi carta de presentación. Y este personaje, o sea, en 10 minutos echó a perder todo ese trabajo. Dije, cabrón, más vale que me contrates porque ya no tengo un portafolio que presentar. Y nada, o sea, lo va viendo, critica, poker face todo el tiempo y al final nos levantamos y dice, oye, pues muchas gracias por venir, tal. Salimos a donde están todos los becarios y dice, a ver, atención todos. Él es Cristian, él es el jefe de becarios de ahora en adelante. Yo no sabía que existía un rol de jefe de becarios, lo cual es absurdo, porque tenía las mismas circunstancias que todos los demás. No me iba a pagar un peso, no me iba a pagar nada. Solamente había adquirido la responsabilidad de velar el trabajo de esos otros 18 becarios. Y empiezas mañana, tu horario es de tal a tal hora, de lunes a viernes. Y nada, como que empecé a trabajar con él y fue muy interesante. O sea, y la verdad es que sí fue un trabajo muy duro, era muy demandante. Él, como diseñador japonés, tenía como un mix cultural muy curioso, porque por un lado era este japonés riguroso, duro, estricto, muy alineado al concepto del honor y del sacrificio. Pero por otro lado, tenía esta cultura norteamericana sumamente competitiva, capitalista, de negocios, centrada en el individuo y como en el aprovechar la oportunidad. Y fue una. Yo estuve con él cerca de más de tres años, tres años y medio estuve trabajando para él. Y fue una experiencia muy interesante porque si pudiera sintetizarlo, podría decir que me enseñó todo lo que yo no quería hacer. Me dio la oportunidad de ver y le estoy sumamente agradecido a Hiroshi por eso y lo estimo mucho y es un gran amigo ahora. Pero todas las decisiones que él como diseñador y como empresario tomó, a mí me ayudaron a darme cuenta. Ya sabes lo que dice, no? De que aprende con el dinero de otros y no con tu dinero. Él me enseñó a darme cuenta de todas esas cosas que yo cuando lo veo en retrospectiva, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero vivir mi disciplina de esa forma. Yo no quiero sentir ese tipo de preocupaciones o temores, sabes? Sobre sobre el trabajo que es diseñar y tenía unas. Una de las grandes ventajas que tenía trabajar para Hiroshi es que parte de mi paga era poder utilizar el espacio del despacho fuera del horario de trabajo. Entonces yo podía quedarme ahí desde las 5, 6, no recuerdo a qué hora terminamos, pero desde las 5, 6 de la tarde yo podía quedarme a trabajar en mis cosas y lo tomaba. Me quedaba de ahí a las 2, 3 de la mañana y los fines de semana trabajaba en una panadería, que era lo que me mantenía en realidad, porque yo no recibía un sueldo como becario hasta pasados los 6 meses y era un sueldo que no me ayudaba a pagar ni la mitad de la renta del departamento donde compartía, no? Y tenía una habitación minúscula y pero tomaba esa oportunidad, no? De trabajar ahí, armar mis proyectos, ya sabes, no? No, eh, portafolio en Coroflot, buscar era cuando todos los blogs de diseño estaban como en este auge que estaba design boom de sin era como qué es esto? Eh, core 77 había como los blogs que hay ahora y estaban mirando al lado de diseño de productos y diseño mobiliario. Entonces yo fui uno de tantos diseñadores que tenía el objetivo entre ceja y ceja de aparecer en blogs. O sea, yo creía que mi futuro como diseñador era aparecer en blogs y revistas de diseño y diseñaba para eso. Entonces era como pro en Trino y pro en en esa época era, era que B-Ray en 3D Max para sacar los mejores renders y tener como eso, no? El mejor render y el mejor storytelling para que tu producto apareciera en the scene y en design boom. y salieron varios proyectos. Yo me sentía huge en eso, salieron varios proyectos en esto, en todos estos blogs. Fui de los primeros diseñadores mexicanos que aparecieron, que empezaron a aparecer el internacionalmente en estos blogs y yo seguía con esa idea de que un diseñador podía vivir de publicaciones. Y en algún momento y hasta un punto pues tiene cierta importancia, no? Porque en algún momento cuando en alguno de esos proyectos que publico. Estando yo con Hiroshi en el despacho me entré una llamada de una chica de Inglaterra. Y yo le entendí a la mitad, porque ya sabes que el inglés como el inglés como británico es como apretadísimo y no me salía. Y me decía hoy es que te hablo de una revista, publicación, artículo, queremos este y este y esto, no? Le dije, por favor, mándame un mail, mándame un correo y mándame un correo y lo checo, no? Y ya cuando me llegué el correo era la editora de Wallpaper Magazine que estaba sacando el anuario de los, los cómo se llama? Los mejores graduados del 2009. Ya. Y estaban buscando eso, no? Como jóvenes recién egresados de diseño que tuvieran como proyectos interesantes para salir en este anuario que saca Wallpaper cada año. Y me dicen eso, que me mandes este mueble, era un sofá y que me mandes esta lámpara y que me mandes esta silla. Tenemos el shooting en Londres en mes y medio. Y yo, ah, claro, seguro. Te lo mando. Como no? Ahorita. Como le hago? Carla, Carla, todos eran renders, todos eran renders. Los muebles no existían, los muebles no existían. Yo nunca había hecho un mueble en mi vida, o sea, más que maquetas, maquetas espantosas en la universidad, pero nunca había fabricado un mueble y no tenía dinero ni para fabricarlo. Obviamente no tenía dinero para pagar. No tenía ni tiempo ni nada. Nada, nada. O sea, de lunes a viernes en el despacho, los fines de semana en una panadería. O sea, yo te juro que te juro que lloré, lloré y dije, güey, o sea, esta es una gran oportunidad y se me va a ir de la, se me va a ir de las manos porque solo me he dedicado a diseñar aire. Sabes, no he diseñado nada real en mi vida y dije no, 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 no. O sea, no puedo permitir que esto se me vaya de las manos. Y dije, y dije, a ver, de todo lo que me estás pidiendo, que puedo intentar hacer. Y era una lamparita pequeñita que se llama Alux y que va a la pared en potrada. Es una lámpara que tiene una mesa, como un site table, como una mesa para una mesilla para cama, no? Y tiene una lámpara ahí. Y o sea, qué es lo que puedo hacer? Qué es lo que me alcanza a hacer en dinero, en tiempo, en todo? Y mandé cortar una pesa, pieza en láser, una lámina metálica con unos barrenos a los costados. Es un cono básicamente. Entonces recibí esa lámina en casa. Y la rolé. Yo rolé la lámina en casa y la pegué, la pegué con tornillo y huerca. Y esta cosa es el peor prototipo que he visto en mi vida. Lo pinté con aerosol. No tenía foco la lámpara, era una era una maldita lámpara y no tenía foco, no tenía un circuito eléctrico y tuve el descaro, porque eso es algo que alguna vez un dueño de un bar en el que quise trabajar. Me dijo es que dice güey, no sabes nada, pero tienes eres tan estoico al momento de decir que sabes hacer algo que tú te lo crees. Ok, tú crees que puedes hacer algo cuando no tienes la más remota idea. Entonces fui lo suficientemente estoico como para ver el prototipo, saber que era una mierda y meterlo en una caja y mandarlo a Londres. Dije bueno, o sea, lo peor que puede pasar es que me digan tu prototipo es una basura y no le vamos a tomar fotos porque lo vamos a tirar a la basura. Entonces nada, lo mandé y crucé los dedos. No me dijeron nada. Nada, o sea, como que realmente creo que la periodista se encabronó mucho conmigo porque no me avisó nada de que ya llegó el paquete tal. Pero cuando aparece la revista. Me llama. Yo yo en ese entonces estaba haciendo algo de freelance para camper y para Ramón Úbeda, que era que es uno de los era. No se sigue siendo uno de los directores creativos de camper y estaba con metal arte y de Barcelona y tal. Entonces Ramón me llama y me dice Cristian muchas felicidades. Acabo de comprar el wallpaper y apareces ahí y no puede ser. Suena bien dramático, pero de verdad no tenía ni dinero para comprar la maldita revista. Es total. Tuve que esperar un par de semanas. Compré la revista. Aparece la lámpara en la foto. Es una foto chiquita, era como una cuarta, una cuarta, una quinta parte de la página fue lo suficientemente buena para que creyeras que era una lámpara en realidad y no un trozo de metal rolado espantoso. Y esa lámpara, esa publicación y esa lámpara se convirtieron en el. Esa lámpara se convirtió en el primer producto comercial que yo pude firmar al mes. De que salió la revista me habló una empresa de Valencia, Almeric, que hacen lámparas y dijeron oye, si nadie te está editando esta lámpara, nosotros queremos editarla y queremos presentarla en el Valencia Design Week del próximo año. Y si te interesa y y nada, salió esa lámpara. Almeric la produjo un tiempo. Y fue el primer proyecto comercial que tuve y salió de. Como decimos en México, fue una chiripada total. Sí, eso fue un salto de fe. de decir, güey, o sea, obvio, obvio, todo puede salir mal, sabes? Pero, pero mientras haya una posibilidad de que algo salga bien, él prefiero intentarlo, no? A no, a no hacerlo. Y salió esa lámpara con Almeric. Desarrollé otras tres lámparas más quizás. Y fue muy interesante. O sea, yo creo que ese primer proyecto fue, estuvo muy chévere, sobre todo por, por sentir de nuevo ese, el valor que tiene el ser estoico y el, y el atreverse a hacer las cosas, no? Totalmente no estoy divertidísima con esto que estás diciendo, porque si no, realmente creo que muchas veces con y me identifico con muchas cosas. Seguramente tú también, Antonio, no? O sea, yo también me salí un rato de San Luis, estuve en Inglaterra, allá también le me serie de todo. O sea, y hay que lanzarse, no? Justo a mí, Cristian, este agosto me llamaron en el estudio Madrid, diciéndonos si podíamos diseñar una nave espacial para cuatro semanas. Y yo les dije, pues claro, sí, venga, cuando empezamos, tomando presupuesto, les mandé presupuesto, tuvimos reunión en la castellana, en el centro de Madrid, firmamos el proyecto, todo perfecto. Nos dijeron, vale, necesito ya que tengas unos renders o una primera propuesta, porque lo tenemos que enseñar a inversores. Y la reunión con inversores es el lunes, estábamos a jueves. Entonces diseñamos la nave espacial hasta los renders en cuatro días. Luego tuvimos otros tres días más para bajar la tierra con los ingenieros de Airbus. Y fue toda una locura, pero ha sido un proyecto que luego nos ha dado un montón de beneficios por otros lados. Claro. Y ha sido jugársela totalmente. O sea, que yo ahí estoy contigo, Cristian. Sí, sí. Es que yo creo que eso sí no es, o sea, no puedes decirle que no al miedo, porque siempre, siempre va a estar ahí. O sea, yo creo que es más, no se trata de tener una conversación sobre cómo, cómo puedes no tener miedo, sino cómo puedes relacionarte con el miedo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que cuando, cuando eres consciente de eso, no, y no que lo hagas bien, pero solo el hecho de esa relación ya a mí me ha ayudado un montón. Justo. Y has tocado ahí un punto muy interesante, Cristian, y es que hablabas pues de dentro del mundo del diseño, y tú y yo lo sabemos, y Carla también, hay, hay un gran, una gran parte de los diseñadores que se dedican a crear productos justo para buscar eso, ¿no? Para buscar esas publicaciones en blogs, para buscar esos premios, esos concursos. Entonces, para la gente que nos escucha, no sé si nos puedes contar un poco qué diferencia hay entre crear un producto para un blog o para un red dot, a crear un producto para un cliente. Es una, es una diferencia enorme. O sea, yo creo que, yo creo que un subproducto de lo que acabas de decir, de esta idea de que el diseñador y lo que yo, yo que lo que yo hice muchos años con otros tantos de diseñar para aparecer en medios especializados, un subproducto de esto es que el diseña, el diseño mismo, el oficio de diseñar y más el diseñador, diseñador como personaje se convierten en un producto de los medios especializados y al final de cuentas te conviertes en un recurso que utilizan para llenar páginas y lo que menos importa es realmente de lo que se trata tu disciplina, sino de estar ahí, ¿no? Y ocupar un espacio y ser el nombre que aparece en las revistas ese mes, en los blogs ese mes y después viene otro y otra, y vas como dejas de ser relevante y entra alguien más y se vuelve como todas, no una máquina y el diseño en algún momento se convirtió en ese bien de consumo, no? Y obvio está súper jodido porque se distorsiona lo que es lo que debería de ser y distorsiona la realidad de muchos, de muchas personas que se están formando para ser diseñadores, entonces yo hice eso y yo fomenté ese círculo vicioso muchos años, demasiados años, o sea, te estoy hablando de que desde que llegué a Barcelona en el 2007 y yo regresé a México en el 2011 y tenía proyectos comercialmente que estaban funcionando bien y que me generaban royalties que nunca había vivido de royalties, hasta hace poco no vivía de royalties, pero era decir como ok, me entra algo de dinero cada cierto tiempo y está chévere eso, pero incluso en ese en ese periodo de tener ya proyectos comerciales yo seguía con el afán de creer que para poder tener éxito en el diseño debía de ser publicado, no? Y lo mantuve hasta dos fueron muchos años, o sea, hasta el 2000. 2014 2015 fue cuando llegó un punto de náuseas y de asco esa esa dinámica en la que había participado, que fue ya no y la razón que me ayudó a salir de esa dinámica fue precisamente haber estado ya varios años dando clases, no? O sea, yo empecé a dar clases, mis primeros pininos dando clases los tuve directamente en Barcelona cuando fui profesor sustituto de Hiroshi, que era profesor en el Izaba y en el IED y le cubría algunas clases y decía güey, yo era de esos diseñadores que sea güey, ser profesor de diseño es como el fracaso más grande que puedes tener, como diseñador en la vida. Voy a ser profesor es terrible. No, nada, nunca y fui sustituto en algunas clases ahí y cuando regresé a México. Empecé a dar clases, llegué a San Luis, fue un tema como muy catárquico porque regresé a San Luis a vivir a casa de mis padres. Wow. A dar clases a la autónoma de San Luis y regresar a tu círculo, no? Como si hubiera algo que tenías que. Fue 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 como una. Sí, o sea, fue un ejercicio de convergencia, divergencia muy drástico, sabes? De cerrar de nuevo donde había empezado todo y yo estaba tranquilo conmigo mismo, pero porque yo decía esto va a durar muy poco, porque voy a estar aquí en San Luis un año, voy a disfrutar a mi familia, necesito un descanso porque los años en Barcelona habían sido muy duros. y entré a trabajar a la autónoma de San Luis muy agradecido con autónoma. Aprendí muchísimas cosas. Me enseñó toda la toda la belleza y la gratitud que hay detrás de ser profesor y de compartir y de aprender. Ganaba una miseria. Ganaba terriblemente poco. Y eso en algún punto fue lo que me hizo moverme, no? Estaba como es que no puedo vivir de esto, sabes? Y me absorbía demasiado tiempo como para poder encontrar otras maneras de subsistir y pero me empezó a enseñar todas esas, todos esos atributos que te forman tanto, no? Es el profesor y recuerdo que está en San Luis. Iba vendría a San Luis a dar una conferencia. Un diseñador llamado Jorge Moreno Arosqueta que en ese entonces tenía un despacho. Tenía poco de haber llegado a Monterrey. Él tenía un despacho llamado La Jabonera en Querétaro y estaba brincando a Monterrey para llevar el la dirección de laboratorio de diseño de Wirpool en México. Y él venía a dar una conferencia a San Luis. Yo no lo conocía en persona. Leía su blog y le escribí. Le dije, oye, Jorge, quiero ir a tu conferencia, pero no voy a ir a tu conferencia. Si tienes tiempo, me gustaría invitarte a comer después, no? Y platicar y conocernos. Está de nuevo, no? Súper estoico, no? O sea, que huevo va. Y me responde para mi sorpresa y yo no dije, wey, si vamos y lo llevé a pasear por. Fuimos a uno a comer unos helados por el mercado Tangamanga y lo pasé rumbo al centro. No existía el centro de las artes todavía, pero paseamos por ahí, por la calzada de San Luis. Todo es realmente convivimos una hora nomás y se va todo muy bien. Nos caímos bien. Hubo buena vibra. Y a los dos meses. Es no. Al mes me llevan a ser, me invitan a CEDIM para hacer CEDIM, pues tiene este formato. Tú lo son, Antonio de profesor invitado. Y me invitan como profesor invitado de diseño industrial y estoy allá dos semanas. Trabajo con los alumnos, tal no veo a Jorge, regreso a San Luis y cuatro o cinco meses después me habla Jorge y me dice Oye, Cristian, no te lo dije en su momento, pero yo soy parte del consejo directivo de CEDIM y yo, yo eso no. O sea, soy parte de la mesa directiva y estamos buscando un director de carrera. Entonces no sé si te interese que te postule. Ok. Yo tenía 29 años en ese momento y le digo, güey, obvio, sí, o sea, no tengo ni idea. Y cuando recuerdo, recuerdo que cuando fui a CEDIM, o sea, yo soy del autónoma y el autónoma, el perfil académico de los estudiantes del autónoma es sumamente teórico, humanista, historia, semiótica, semántica, como el lado old school, te dice industrial humanista, no? Y cuando llego a CEDIM, todo es design thinking, innovation, human centered design. O sea, todo era como wow, 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 wow. Y yo llegué ahí y me sentía como viejo en esa escuela, no? Es que no tengo idea de qué enseñarle a esta gente. Y cuando me habla Jorge, me dice, ¿quieres ser director de carrera de esa escuela donde estuviste? Le digo, obvio, sí, pero, pero obvio en el proceso me van a decir que no. O sea, se van a dar cuenta de que están cometiendo un gravísimo error al considerarlo como director. Entonces empiezan las entrevistas. Y paso por, no sé, dos, tres entrevistas hasta que llego con Yadira Ornelas, que era la directora académica de la escuela. Y es una pistola esa mujer. Y Yadira me hace la propuesta en firme. Oye, pues nos interesas, no? O sea, y va de esto y quieres. Y yo recuerdo que yo tenía, yo tenía una exnovia ahora. Y recuerdo que yo estaba en mi habitación teniendo la entrevista y ella estaba del otro lado de la computadora con los ojos súper abiertos. Es real lo que acabo de escuchar. O sea, te acaban de hacer la propuesta para ser director de carrera. Y yo decía y ya le digo ok, mándamelo por mail, lo checo tal. Y fue de wey, pues creo que me voy a ir a Monterrey. O sea, a ver qué pasa. Y de nuevo, o sea, yo siempre iba con el fracaso entre las manos. Dije a ver, voy a llegar y al semestre me van a despachar, me van a dar las gracias. Me decir wey, pues no, siempre no. Y duré tres años ahí, duré tres años como director de carrera y con un síndrome del impostor enorme. Sí, justo. Y fue muy interesante. O sea, aprendí muchísimo. Mientras era director, me metí a hacer el, el diplomado que tenían, que tienen en Design Thinking Innovation. Y aprendí mucho, ¿sabes? Y yo me la pasaba. O sea, te lo juro, te juro que yo antes de dar la clase leía los libros que iba a explicar, porque yo no sabía lo que iba a enseñar. Yo no sabía esos métodos, yo no los conocía, nunca los había puesto en práctica y tenía que memorizarlos y comprenderlos y razonarlos para poder decírselos a alguien más. Y fue, fueron años. Fueron tres años muy, muy, muy chingones en mi lado profesional, pero que al mismo tiempo me generaban como mucho estrés constante por estar siempre a la altura de las circunstancias y no ser, no ser como descubierto. En paralelo, algo que a mí me ayudó mucho en Monterrey fue que encontré gente bien, 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 bien buena en Monterrey que desde el día uno me cacharon y fue una, una de personas entre ellas, Jorge, el equipo de Whirlpool, que es Richard y Pete y muchas otras personas. Alexis del Toro, que es uno de los co-founders de Vcode y lleva Tok Tok. Mucha gente, Ricardo Vido de Cadena y Asociados. O sea, infinidad de personas entre arquitectos, diseñadores, creativos, artistas que se volvieron en esa red de apoyo y amigos que, que tengo la fortuna de mantener a la fecha. Y aprendí eso. Súper. Y sabes que es tanto esto que nos dices, Cristian, porque creo que, o sea, yo lo que observo aquí es un tema, uno, de perseverancia, de estar ahí, seguir, ¿no? O sea, a pesar de, de tus circunstancias que tú pensabas, porque creo que es súper interesante esto que acabas de decir y te agradezco normalmente que lo pongas en la mesa, porque muchas veces justo pasa esto y el síndrome del impostor es algo, o sea, que, que está ahí y que sí se vive y que, y que me encanta que lo, que lo menciones porque muchas veces no creemos en nosotros. Y entonces cuando no creemos en nosotros, digo, tú fuiste más allá, ¿no? O sea, era de, bueno, no me siento capaz o no sé por qué me están eligiendo. Cuando yo, tú me estás contando toda esta historia y decía, pues claro, traía todo. O sea, a ver, había estado con este japonés, que este había trabajado todo eso. O sea, lo traía todo. Ahí estaba en Barcelona, pero por supuesto que era el, el idóneo para, para el trabajo, ¿no? Este, pero creo que justo muchas veces pasa esto y que muchas veces en las áreas creativas también ocurren dos cosas. Uno es muchísimo egocentrismo, unas capas de ego impresionantes donde a veces no conoces con tu propia identidad y eso muchas veces no te permite expresar tu propia creatividad o llegar a un punto de, de, de originalidad o de, de ser tu identidad, por un lado. Y por otro lado, también esta parte donde hay gente súper talentosa, donde no creen que son capaces, etcétera, ¿no? Y entonces no, a veces no, muchas veces dan esos pasos. Por fortuna, tú los diste, ¿no? Por fortuna, tú te fuiste con todo, con todo y el miedo que había, eh, los fuiste pasando. Y, y creo que antes de, de, de grabar hablamos de esto, ¿no? Que muchas veces justo estas partes de lo, y lo que hiciste hace rato, que es valiosísimo, el conectar con el miedo y ver de dónde viene. Y bueno, atreverte y dar los pasos y a ver, me voy a lanzar, ¿no? Este, y, y, a ver qué pasa. Es lo que ha creado, a Cristian Mi Banco finalmente, ¿no? O sea, es lo que ha hecho esta interesa de diseñador. Ahorita que me cuentas, yo no había tenido la oportunidad de hablar de algunas cosas contigo en ese momento, yo ahora entiendo, ¿no? O sea, cómo se va formando el diseñador que eres a través de todas estas experiencias, de, de decir sí, 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 ¿no? Aunque probablemente vengan todos los nos, ¿no? Claro, o sea. Los nos siempre los vamos a tener. O sea, los nos van a estar ahí siempre. Y te pasan, obviamente a lo largo de mi carrera, o sea, cuento anécdotas que al final siempre resultan como en un final feliz, pero hay otras tantas que fueron fracasos totales, ¿no? Y, y esas no es que las vayas borrando de tu cabeza, porque lo importante es que las recuerdes siempre, pero vas sosteniéndote, ¿no? De todo. Y yo creo que una, una de las experiencias y volviendo de nuevo, y es que te brallo profundo muchísimo y perdón por eso, pero respondiendo a lo que respondiendo a lo que tú preguntabas, Antonio, o sea, la gran diferencia que yo veo me vino justo en la academia, ¿sabes? Porque cuando yo estaba muy clavado, todavía siendo diseñador, todavía siendo director de carrera en CEDIM, a mí me da la, coincide temporalmente que cuando yo, cuando yo emigro a Monterrey para tomar la dirección de CEDIM, al mismo tiempo fundo un colectivo de diseño con otros diseñadores mexicanos, que estimo muchísimo y formamos este colectivo, esta cooperativa que al día de hoy más o menos continúa. Y me tocó todo el periodo de Monterrey trabajar de la mano con ellos, ¿no? Y desarrollamos proyectos que se presentaron en ICFF en Nueva York o que se presentaron en Amazon and Object en París y también acá en México y pero a mí me empezaba tanto por lo que yo hacía en mi, en mi despacho, en mi firma como lo que yo estaba trabajando dentro de esta cooperativa. Me empezó a surgir una inquietud. Como bien, bien angustiante de decir es que todo lo que estoy haciendo confunde mucho a los estudiantes, porque cuando dices si soy súper chingón, porque tengo estos proyectos que se exhiben en el en Tokio y en Milán y en París y en Inglaterra y en Nueva York y en donde quieras. Pero no vivo de esos proyectos. Tú no dices no vivo de esos proyectos. Tú dices los muestro ahí y esa parte de no, yo no vivo de eso, no llega a los oídos de los estudiantes. Entonces los los estudiantes se convierten, te convierten a ti en un faro y se y caminan. En esa dirección y cuando eres cuando estás en la academia y eres director de carrera y eres profesor. O sea, tu chamba ya no es nada más diseñar sillas y lámparas, sino también estás diseñando futuros diseñadores. Y llegó un punto en el que esa responsabilidad me generó un agobio muy paralizante. Sabes, porque sentía que estaba lleno de contradicciones y estaba entrando en una dinámica muy incongruente conmigo mismo de decir hoy no puedo. No puedo tener este dogma de querer formar a estas personas para que sean como yo, porque yo no creo en lo que estoy haciendo en este momento como el futuro de la disciplina. No es muy irresponsable hacerlo de esa forma. Entonces como que esos años muchas cosas sucedieron en ese periodo y una de ellas fue esa catarsis de decir debe de haber otras formas de ser más responsable con tu disciplina, de poder tener una 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 dinámica sustentable en todos los sentidos y de y poder involucrarte con la sociedad a través de la educación también de una forma responsable y no ir con ese con esa doble cara. No entonces dije ok, pues va a borrón y cuenta nueva. Por un lado salgo de este proyecto cooperativo. Renuncio a CEDIM. Y me vengo a Ciudad de México. Digo necesito como un periodo de off todo eso, sabes y poder como reencontrarme en lo que yo puedo hacer. Entro a trabajar a la industria, el a una fábrica de muebles para cines y teatros y estadios en Ciudad de México. Una fábrica en Naucalpan, que es como Mordor en Ciudad de México. Es el lugar más gris y horrible que puedas imaginar en Ciudad de México. Definitivamente. Y yo agarraba el metro y hacía una hora en metro a las seis y media de la mañana. Súper. Y bajaba en la estación de metro que se llama Cuatro Caminos. Google a Antonio Estación de Metro Toreo Cuatro Caminos. No, no, no. Era, era muy, muy, muy intensa esa, esa realidad. Pero entré a trabajar ahí como gerente de diseño estratégico. Y de nuevo no se no tenía ni idea de lo que era como. Oye, es un estratégico que voy a hacer en una fábrica de muebles de cine como diseño estratégico. Y lo que querían hacer ellos era como a ver, somos una fábrica, de hecho somos dos fábricas que tiene una capacidad de producir dos mil asientos al día y exportamos a todo el mundo. Somos el proveedor más grande de Cinépolis y de Cinemex. Y en esa época pre COVID Cinépolis era la gran promesa de la industria en México. Y estaban abriendo cines en India y en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica. Estaban comprando medio mundo del cine. Y el trabajo que yo tenía era esa gran caja de juguetes que podía fabricar dos mil asientos al día. Redirigirla a otros posibles mercados. O sea, ¿qué más podemos hacer con todo esto? ¿Hacia dónde podemos llevar esto? Y me ocupó tanto que me alejó de mi firma. O sea, seguía haciendo cosas. Salió la silla norestense con los patrones, que fue el primer proyecto que puedo sentirme como 100% orgulloso de esto. Igual ahorita platicamos más. Pero en este periodo con esta empresa, la empresa se llamaba Industrias Ideal. Es una empresa mexicana que en ese entonces tenía 96 años de existir. fundada en México, la más grande de México en esta industria. Y fue muy interesante porque era una industria, digo, 96 años de existir. Es una empresa vieja, vieja. O sea, llena de estructuras, de procesos, de supuestos, de roles, de vicios, familias. Y yo entré así como, ok, güey, tu chamba es entender toda la compañía, entender los procesos y convencer a todo el mundo de que se pueden hacer otras cosas, aparte de butacas, ¿no? Y lo empezamos a hacer. Diseñamos varias colecciones. Aparte diseñaba cosas para cine y teatro. Y pasó algo muy impactante, que justo cuando teníamos, yo estuve con ellos tres años y justo cuando teníamos toda la colección y todo el plan de negocios para entrar al mercado mexicano y norteamericano en una primera colección de mobiliario para un hogar de alta gama a través de sofás, sillones, multifuncionales. Yo lo veo ahora y era como el, lo que enseñamos en ese entonces y esto fue en el 2018, sí, 2018. Era el mueble perfecto para un mercado de alta gama en periodo COVID, ¿sabes? O sea, quedaba como clavadísimo. Así es. Creo que, no sé si me congelé, pero de repente me llegó una mala señal. No, estoy bien. Y justo cuando teníamos esa colección, la empresa quiebra. O sea, se declara, se declara en macarrota el porque habían hecho unas malas decisiones financieras, habían apostado a ciertos productos y nos da para otra charla entera, ¿no? De dos horas esto, pero la empresa quiebra y nadie lo veía venir. O sea, fue uno de esos casos en los que nadie, aparentemente, nadie sabía nada y todos nos quedamos como guau. O sea, pero ya estaba todo esto listo, pero la empresa quiebra y cierra de la noche a la mañana. Qué interesante, ¿eh? Porque creo que esto que nos cuentas es justo las travesías de las diferentes áreas del diseñador. Y es súper rico esto porque nos enseña cómo has estado en diferentes momentos, en diferentes espacios, con una gran riqueza, o sea, desde la academia, desde otros países, desde una empresa, ¿no? O sea, aquilosada y estructurada, ¿no? En donde tenías esa oportunidad. Sí. Interesantísimo. O sea, finalmente creo que estos son todos los aprendizajes. Y todo esto, o sea, absorberlo, verlo y llevarlo y ver qué quiero hacer y qué no quiero hacer, qué tomo y qué no tomo, qué está bien y qué olvido y que estas prácticas no las quiero tener. Creo que finalmente eso es lo que nos puede llevar a accionar de una manera totalmente diferente o a ir, no en contra, pero quizá a crear alternativas totalmente diferentes de lo que existe. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Como has visto, lo hemos dejado a la mitad. Hemos tenido un montón de contenido que queríamos compartir con Cristian. Así que te invitamos a que estés al tanto de nuestro próximo episodio donde podrás disfrutar de esta segunda parte, de esta conversación tan interesante que hemos tenido con Cristian Vivanco. Y nada, que sepas que te esperamos también en la segunda parte. Puedes contactar con nosotros a través de redes sociales. Puedes seguir también todo nuestro contenido en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Te esperamos.